Por estar así Sin tus dedos dibujando mundos que son mundos invisibles sin un mañana Y te alejé de mí, mis mejores años, sueños te aprendí Me fui de Riojo a fiel tras mirando sabanas blancas colgadas Y una vez que ensorca el cielo con un sabe batir de alas De lo vivido un día no hay rencor Siguiendo el río mi vida se alejó Era una mujer cualquiera Probando suerte, anónima y siempre a veces Sigo aún, sigo aún Buscando fuerte un sentido Pendiente de un hilo Sigo aún, sigo aún Buscando fuerte un sentido Pendiente de un hilo Sigo aún Sigo aún Sigo aún Sigo aún Que lo he vivido un día No hay rencor No hay rencor Sigo aún Sigo aún Sigo aún Sigo aún La vida se alejó Era una mujer cualquiera Probando suerte, anónima y sin través Sin nido aún, sigo aún Buscando fuerte un sentido Prendiente de un hilo Sigo aún, sigo aún Buscando fuerte un sentido Prendiente de un hilo Sigo aún, sigo aún Buscando fuerte un sentido Prendiente de un hilo Sigo aún, sigo aún Buscando fuerte un sentido Prendiente de un hilo Sigo aún ¡Gracias!